Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos ¿Quién es Marlon Colmenares, el amigo de Wendy Guevara? Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos. Ahora sí, comencemos. Sin duda el personaje más interesante de la Casa de los Famosos México es Wendy Guevara, convirtiendo en viral todo lo que hace y dice dentro de la casa más famosa de México. Eso incluye sus aventuras con Marlon, uno de sus amigos más queridos fuera de la casa. Desde el primer día que comenzó el reality show, Wendy no para a hablar de Marlon, al que algunos señalan como su pareja y otros como uno de sus mejores amigos. A continuación, te contamos quién es Marlon, el amigo de Wendy Guevara. Marlon Colmenares es un cantante, modelo e influencer de 26 años de origen venezolano, que saltó a la fama en México por participar en un show de televisión para encontrar pareja. Aunque Marlon ya era conocido antes de tener cercanía con Wendy Guevara, logró atraer un nuevo fandom cuando comenzó a realizar contenido al lado de Wendy. Actualmente tiene una popular cuenta en la plataforma OnlyFans, donde es uno de los creadores de contenido masculinos con más seguidores en Latinoamérica, lo que le ha servido para monetizar a lo grande su contenido subido de tono. Y aunque muchos de sus ingresos provienen del modelo ajerótico, Marlon le ha dado mucha importancia a su carrera musical, lanzando canciones como Mujer Guitarra, Antes de Conocerte y Adicto, que no han terminado de despuntar. Pero, ¿Marlon es novio de Wendy? Aunque por la cercanía y muchos videos en los que comparten protagonismo, muchos piensan que Wendy es la pareja de Marlon, lo cierto es que solo son amigos. Eso sí, son amigos muy cercanos, ya que suelen compartir fiestas y reuniones, además de ir juntos a eventos y galas. Ahora bien, Marlon tiene novia, pero trata con mucho cariño a Wendy, quien suele escribirle mensajes divertidos en sus redes sociales, y compartir el contenido de Marlon en sus propias redes. De hecho, los fans de Wendy están divididos en la relación que se sostiene con Marlon. Muchos quieren a Marlon, pero otro segmento cree que Marlon se aprovecha de la fama de Wendy. En realidad, los números de Marlon en OnlyFans son monstruosos, y por él mismo puede conseguir colaboraciones y patrocinios sin depender de Wendy. En la Casa de los Famosos México, Wendy contó en una ocasión en la que se portó mal la copa con Marlon, y se puso celosa de su amigo porque quería ser el centro de detención de su fiesta de cumpleaños. Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la Casa de los Famosos México de lunes a viernes a las 10 de la noche por Canal 5, y las galas de expulsión se pueden ver los domingos a las 8 y media de la noche por las estrellas. Y si no quieres perderte nada y ver en vivo 24-7 todo lo que pasa en la casa, puedes ver todo a través de VIX. ¿Y a ti, qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios. Hasta la próxima. Bye, bye.